¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caute! 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 ¡Nuevamente Cauterucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se suba hasta el último minuto! ¡Vamos, Cristal! ¡Vamos, Cristal! ¡Hola! ¿Cómo están amigos de Tiempos Suplementarios? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en esta oportunidad para presenciar el partido de la fecha 3 entre Cienciano y Sporting Cristal a jugarse en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad del Cusco. Sporting Cristal llega con tres sensibles bajas, la de Yoshi Mario Tum por lesión, Gustavo Casonati que quedó sentido luego del partido contra Sport Boys el Callao y Gilmar Lora que no será de la partida, será reemplazado por Franco Medina, precisamente exjugador de Cienciano del Cusco. Recordemos que la última oportunidad que se enfrentaron en ese estadio fue victoria para Cienciano. Así que vamos a ver qué nos depara este partido que ya arrancó. ¡Fuerza, Cristal! ¡Vamos! ¡Ay, no! Cuidado con la torre. Llega Aldair Rodríguez, centro de Aldair, el exalianza Lima. No pasa el peligro, sigue Abdiel Ayarsa que remata ahí bien la defensa, ¡sácala claro! Cienciano ha salido con todo a buscar el primer gol de este compromiso. Ignacio Da Silva estuvo providencial para sacar la pelota de peligro. Cuidado ahí, cuidado chicos, cuidado. ¡Uy, no! Llega Rodríguez. ¡Ay, no! ¡Solo, solo, solo! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Sáquela! ¡Se vuelve a salvar! ¡Se vuelve a salvar! ¡Wow! En apenas dos minutos ya dos situaciones claras para Cienciano. El equipo de Óscar Ibáñez salió a buscar, como dije, a cómodo lugar el primer tanto del partido. En los primeros minutos ahí una combinación de Aldair Rodríguez con Didier La Torre. En la línea parece que fue Renato Solís o Ignacio. A ver, vamos a ver. Sí, con el pie, con el pie fue Solís el que salvó la jugada. ¡Wow! Tiro libre para Sporting Cristal. A ver, me parece que el árbitro Kevin Ortega va a revisar en el VAR. ¡Penal! ¡Penal para Sporting Cristal! Previamente Kevin Ortega había sancionado un tiro libre cerca al área de Cienciano del Cusco. Y al final, después de una revisión en el VAR, señala Kevin Ortega que hay pena máxima para el cuadro de Enderson Moreira. Vamos a ver quién remata el disparo desde los 12 pasos de Sporting Cristal. Recordemos que Cienciano empezó en los primeros cinco minutos como un vendaval a buscar el primer tanto a su favor. Pero en esa oportunidad, sí, claramente, un penal le choca en el brazo al defensor de Cienciano del Cusco. Veremos Martín Cauterucho, es el jugador que tomó el balón. Vamos a ver si convierte su sexto gol en el campeonato. ¡Vamos! Vamos, Cauterucho. Primera vez en el año que Martín Cauterucho toma la pelota para ejecutar el penal. Recordemos que con Independiente de Avellaneda se cansó de hacer goles desde la pena máxima. Vamos, tres, dos, uno. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién más? ¿Quién más? Martín Cauterucho. ¡Cauterucho! ¡Vamos, Cristal! ¡Ahí está! ¡Vamos, Cauterucho! ¡Vamos! El número 9 de Sporting Cristal nos dice que estamos en la ciudad del Cusco. 1 a 0 a favor del cuadro rimense. ¡Fuerza, Cristal! ¡Vamos! Nada que hacer para el portero local. Martín Cauterucho remató fuerte al centro del arco, al centro de la portería. Y prácticamente en la primera llegada de gol de Sporting Cristal. Tiene un penal a su favor y convierte así Martín Cauterucho, el delantero uruguayo. Su sexto gol en el campeonato en apenas tres partidos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Grimaldo! ¡Dame algo! ¡Vamos, Grimaldo! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, no! El árbitro no compró. Dice que se pare, pero Sporting Cristal a raíz del gol a favor. Está buscando rápidamente el segundo a su favor. Lastimosamente para nuestros intereses el árbitro Kevin Ortega no cobró el río libre. Que habrá sido muy peligroso porque fue cerca al área de Cienciano. ¡Ay, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, Chapu! ¡Gracias! Que no metiste a ese gol. Llegaba absolutamente solo el Chapu Ramúa. Un amigo de la casa. Sin embargo, el día de hoy lo tenemos como rival. Defendiendo al Cienciano del Cusco. Recordemos que el Chapu Ramúa nos dio una entrevista en tiempo suplementario. Y también nos mandó saludos cuando llegamos a nuestros primeros mil suscriptores. Un saludo para el Chapu Ramúa por este fútbol del día de hoy. Es un rival nada más. ¡Ay, ay, cuidado con el Chapu! ¡Que mete un centro para Garcés! ¡Uy, el ecuatoriano! Lo que se perdió iba a ser el empate rápido de Cienciano. Un buen centro del Chapu Ramúa por el sector izquierdo. Y el ecuatoriano, el delantero Garcés, cabeceó absolutamente solo. Y la pelota se fue muy por encima del arco defendido por Renato Solís. No llegaba Ignacio da Silva para poder rechazar el balón. Primera ocasión clara, se podría decir, de Cienciano. Las dos anteriores que tuvo no fueron tan claras como esta. Ramúa un centro, cuidado bien Solís con los puños, rechazó el arquero Sporting Cristal. Cienciano recuperó la memoria y poco a poco está llegando más a la portería de Solís. Cuidado, cuidado, cuidado con Aldair. Cuidado con Aldair. Cuidado con Aldair. No lo toques, no lo toques, no lo toques. ¿Penal? Penal, dijo el árbitro, Díaz para Cienciano. Penal. La mano de Leo Díaz. Brazo, dice, hombro, dice, pretere. Vio mano. Yo no vi nada acá, a ver, vamos a ver. Penal para Cienciano. Repetición, a ver. A ver. Ahí no hay nada. Ay, sí, 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 sí le dio, sí le dio. Bueno, la pelota a Leonardo Díaz. Aldair Rodríguez, lo mencioné. Es peligroso Aldair Rodríguez en la altura. Vamos Solís. Totajas penales, Solís. Totajas penales, Solís. Vamos, 3, 2, 1. Golazo, encima la pica. Encima la pica. Gol de Cienciano, 1 a 1. En el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Cuarto gol que le convierten a Sporting Grisal en tres partidos. Pero bueno, premio al esfuerzo. Premio a la constancia para Cienciano. Porque desde el minuto uno estuvo intentando constantemente abrir el marcador. No se le dio y recién en 23 minutos el ecuatoriano Garcés vía penal. Convierte el 1 a 1 para Cienciano. Se podría decir que es meritorio por lo que estaba haciendo el papá en el campo de juego. Llévalo Santi, llévalo. Llévalo Santi, va a ser un golazo. Va a ser un golazo, vamos. ¡Oye, falta! Y se va Cienciano. Nuevamente, por el sector derecho están llegando. Por el sector derecho están llegando. Golazo, no molestes. Y encima de Taco todavía. Una falta previa Grimaldo que no cobra. Una falta previa que no cobra. ¡Ay, ay, ay! En poco tiempo nos dan vuelta. Nos remontan. En poco tiempo. Por encima baila todavía. Una falta no cobrada a Joao Grimaldo. Llega un contragolpe de Cienciano. Y 2 a 1. Aldair y el tacazo maravilloso. Ni siquiera el propio Estrada sabe cómo ha hecho ese gol. Nuevamente por el lado de Pasquini. Y Pasquini no hace nada. ¡Sáquenla, por favor! ¡Por favor, sáquenla! Le llega rebote tras rebote a los jugadores de Cienciano. Siempre Aldair Rodríguez por derecha. Está haciendo lo que quiere. Pasquini no lo marca. Pasquini no puede hacer eso. Pasquini solamente mira. Y casi llega el tercero de Cienciano. ¡Otro taco! ¡Otro taco! Encima Carlos Garcés. Querían hacer otro taco. Ignacio Da Silva, el mejor. Ignacio Da Silva debe ser el capitán de este equipo. No sé qué les está pasando. Pésimo partido de Nicolás Pasquini. Pésimo partido de Leo Díaz. Díaz, ¿por qué tan desconcentrado? ¿Por qué tan desconcentrado, Díaz? Creo que todos sabemos por qué estás tan desconcentrado, ¿no? Tiro libre a favor para Cienciano del Cusco. Me parece que Ramúa y Benítez están parados sobre el esférico. Vamos a ver quién ejecuta el disparo. Es Benítez, precisamente, bien Solís. Se metía la pelota. Se metía la pelota y prácticamente llegaba el tercero que liquidaba este compromiso. Estuvo estupendo. Renato Solís para sacar la pelota y mandarla al tiro de esquina. ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo estamos sufriendo? Uy, no. Ay, ay, ay. Solís nuevamente. Solís para salvar. Pararnos vida todavía en Cusco. Ay, iba a ser un golazo de Cienciano. Combinación, taquito de Garcés. Y el panameño mandó la pelota fuera del terreno del juego, pero muy mal. Ahí Franco Medina y Joao Grimaldo que perdieron el balón. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, síguela! Apóyate. Ahora sí. ¡Vamos, Joao! ¡Ay, ay, ay! Primera llegada de Sporting Cristal en los últimos 45 minutos. En ese segundo tiempo, Joao Grimaldo remató fuerte. Este buen ingreso de Ian Wisdom, el jugador de 18 años. Hace minutos ingresó al terreno del juego. Y está muy participativo en el campo. Participó en la jugada previa al córner. Y posterior a ello llegó el remate de Joao Grimaldo. Muy desviado, pero la primera ocasión de Sporting Cristal en esta segunda mitad. ¡Uy, no! Contragolpe de Cienciano muy peligroso. Romagnoli, el recién ingresado. ¡Ay, está Garcés solo! ¡Ay, ay, ay! Se animó el jugador de Cienciano a patear fuerte de fuera del área. Pero fue muy desviado. Estaba Carlos Garcés absolutamente solo para rematar a placer. Sin embargo, quiso intentar el jugador de Cienciano de fuera del área. No le salió. ¡Tiro libre para Cienciano! ¡Uy, ay, 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 ay! Nuevamente salió desviada la pelota. Tercer tiro libre peligrosísimo que no aprovechó Cienciano. Esta vez fue Romagnoli quien intentó buscar el 3-1. Cambios en Sporting Cristal. Triple cambio. Alejandro Hover, Fernando Pacheco e Irving Ávila van a ingresar al terreno del juego. Vamos a buscar la remontada en esta oportunidad. ¡Ay, mal pase, mal pase! Ya, no, no. Y ahora sí, ahora sí. ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caute! 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 ¡Nuevamente Cauterucho! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristal! ¡Vamos! ¡Vamos! Se suba hasta el último minuto. ¡Vamos, Cristal! ¡Vamos, Cristal! No pueden creer los jugadores de Cienciano que tenían todo, todo para ganar. Sin embargo, Sporting Cristal las que ha tenido, las ha metido. Así que vamos, Cristal. Goles que no haces, goles que te hacen. Cienciano ha fallado una, dos, tres oportunidades. Y Sporting Cristal hasta el momento está consiguiendo un punto de oro de visita en Cusco. Por lo que se vio en el campo de juego. Un punto de oro, tenemos mucho Sport mejorar el partido de 1-Cava. Así que, vamos, vamos por ese 3-2 con Fuey, vamos. Tiro libre para Cienciano, 82 minutos. Cuidado ahí, por favor. ¡Ay, Dios! ¡No te creo! Anulado, 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 anulado. ¡Ay, ay, ay! Volvió el alma al cuerpo, no puede ser. ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo sufrimos? ¡Vamos! A ver, la repetición de la jugada. Sí. Garcés está adelantado. Claro, Garcés va a buscar la pelota, ¿no? Sí, participa de la jugada. Está bien, adelantado. ¡Vamos, Hover! ¡Claro, no sale! ¡Vamos! ¡Vamos, a fresco, Hover! ¡Un buen centro! ¡Ay, no, 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 no! ¡Cautel hacía, cautel hacía! ¡No llegaba Ávila! ¡Sáquenla! ¡Claro, claro! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Salimos que lo ganamos! ¡Vamos! ¡Seis minutos más, por favor! ¡Seis minutos más! ¡No pasa el peligro! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de sufrir contra Boyce! ¡Fue igual! ¡Oh! ¡No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver! ¡No quiero ver, no quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Oh! ¡Ya! ¡Vamos, Ávila! ¡Ávila! ¡Ay, ay, ay! ¡Era Hover! ¡Era Hover finalmente! ¡Es la última! ¡Es la última del partido! ¡Síguela, por favor! ¡Síguela! ¡Síguela! ¡Ya son ocho minutos, Ortega! ¡Son ocho minutos! ¡Son ocho minutos, Ortega! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hizo volar a Solís! ¡Hizo volar a Solís! ¡Y no sé si hay tiempo para más desde el arco del Sporting! ¡Torrejón! ¡Vamos a conseguir! ¡Claro de Torrejón! ¡Listo! ¡Qué manera de sufrir! Como dije, creo que unas 13 veces en este video Pero punto de oro de Sporting Cristal Por cómo salió el trámite del partido Sporting Cristal Mucho por mejorar por las bandas Pasquini fue una venida Aldair Rodríguez hizo lo que quiso Con Nicolás Pasquini, Franco Medina Lo mismo Ignacio Da Silva muy bien Martín Cauterucho también Y un buen debut de Ian Wisdom Que me parece que va a dar muchas alegrías al equipo Sporting Cristal en los últimos minutos Llegó a generar un poquito más de peligro que Cienciano del Cusco Mucho por mejorar, como digo Vamos a estar en el Estadio Nacional el jueves 15 Para enfrentar a los chancas Tiempo suplementario va a estar ahí presente En el coloso de José Díaz Y nada amigos, espero que les haya gustado el video Si es así, denle like Suscríbanse que es lo más importante Activen la campanita y compartan Porque tenemos muchas más cosas Para este bonito canal Un abrazo hoy para todos Chau chau, cuídense mucho, nos vemos